Mientras que viva quiero gozarme En las cosas bellas que hizo Yahvé Quiero sentir su santa presencia Y vivir en la santidad Mientras que viva quiero gozarme En las cosas bellas que hizo Yahvé Quiero sentir su santa presencia Y vivir en la santidad Me gusta cantar y testificar Me gusta sentir el poder de Dios Me gusta la vida de santidad Me gusta la felicidad Me gusta cantar y testificar Me gusta sentir el poder de Dios Me gusta la vida de santidad Me gusta de Dios El mundo ofrece oportunidades para que vuelva en sus vanidades Enamorada de Cristo estoy y su amor no lo cambiaré El mundo ofrece oportunidades para que vuelva en sus vanidades Enamorada de Cristo estoy y su amor no lo cambiaré Y testificar el poder de Dios, de santidad, la felicidad Y testificar el poder de Dios, de santidad, la felicidad Y testificar el poder de Dios